Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con SUBE. Queremos introducir un cambio, romper inercia, romper esta lógica, compartimento de cambio, y generar un sistema único de permisos para poder agilizar la inversión, agilizar los desarrollos proyectos y los emprendimientos, y tener más innovación, tener más inversión, y tener mejor y mayor oportunidad para todos los ciudadanos en nuestro país, en la medida en que podemos reducir la burocracia y gubernizar el Estado. Y por lo tanto, cuando planteamos esta plataforma SUBE, este sistema unificado de permisos, lo hacemos en ese contexto. Es una pieza de un engranaje mayor que nos va a permitir llegar al desarrollo, y es una pieza importante, porque es una pieza que va a permitir de verdad volver a poner a Chile como un país muy atractivo para las inversiones. Hoy día, un proyecto de inversión grande en Chile puede demorar aproximadamente el promedio. Hay menos, ¿cierto?, pero en promedio 4,5 años de tramitación. Dos años o dos años y medio en el sistema ambiental, y el resto entre los permisos sectoriales. Sube la cuenta de los permisos sectoriales. Que, de acuerdo a un estudio que le encargamos a la Comisión Nacional de Productividad, aquí está su presidente, un proyecto grande puede llegar a tener que tramitar con 50 instituciones distintas del Estado. y puede llegar a hacer más de mil trámites. Estos son mil permisos, pero sí mil trámites. Y por lo tanto, obviamente, es una cantidad enorme de tiempo unificado que nosotros queremos reducir. Parte de lo que hace SUBE es reducir tiempo. Super, sistema unificado de permisos. Básicamente, reducir los tiempos de tramitación para hacer de Chile un país más atractivo para invertir. La inversión trae empleos de calidad. La inversión y el empleo contribuyen a que seamos un país más próspero. Y que podamos alcanzar nuestras grandes metas de convertirnos en un país desarrollado. Super lo que estamos haciendo es aplicando las tecnologías del siglo XXI para reducir la burocracia, para terminar con los papeleos y para hacer que todo salga un poco más fácil para quienes realmente quieren emprender, invertir, usar su talento, su tiempo y su capital en nuestro país. ¡Gracias!